Dos polémicas que involucran al candidato presidencial de la UDI han tensionado el ambiente dentro de la alianza durante esta semana. Lawrence Goldborn condicionó de hecho las primarias al ambiente dentro del conglomerado y dudó además de la voluntad de Andrés Alamand y de Renovación Nacional de llegar a las primarias y respetar el resultado de aquel proceso. Vamos a conversar de este tema junto al vicepresidente de Renovación Nacional, exalcalde de Puente Alto, candidato también a senador por Santiago Poniente, Manuel José Sandón. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. La presentación, resultó larga. Pero Santiago Oriente. Santiago Oriente, dale, cambié de circunscripción. Sí, se puede enojar, Saraqueta. Oiga, señor Sandón, ¿está quebrada la alianza con Chile después de lo que ha pasado durante estos días? Antes de hablar de esta polémica, yo creo que el tema que estamos viviendo supera la alianza. Yo creo que lo que tenemos que analizar hoy día, ¿no es cierto?, es cómo sociedad vamos a hablar y vamos a ver el tema de los abusos. Porque en el último tiempo hemos visto cómo la Polar, por ejemplo, hizo contratos unilaterales estafando a las personas. Cómo universidades pagaron para acreditarse engañando a familias y alumnos, a estudiantes. Como Sencosud, que fue castigado por la Corte Suprema, subió unidadalmente una tarjeta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es el tema de fondo que tenemos que ver y trabajar, porque hemos visto que en el caso de la polémica, nadie se ha ido al tema de fondo. Es correcto o incorrecto lo que se hizo. No importa que sea legal o no, porque dentro de lo legal hay muchas cosas que son correctas y otras que son incorrectas. Legítimas o no, claro. Exactamente. Y ese es el tema que nos separa. Por eso cuando vemos que la gente dice en la encuesta, yo quiero una farmacia estatal. No es que quiera todo estatal, está diciendo, estoy aburrido de ir a una farmacia y que me vendan un par de estamol en 3.000 pesos cuando también hay uno de 300. Quiero una AFP estatal, porque siento que mi pariente tiene una jubilación miserable, ¿no es cierto? Y veo las utilidades a fin de año que son millonarias. Y así hablan del transporte, hablan de todo. ¿Entonces es un problema de ética? Es que aquí hay un problema de cómo sociedad, ¿no es cierto? Vamos a enfrentar este tema tan profundo. Y te voy a decir que yo creo que la sociedad cambió. Yo estuve estudiando el tema y vi que hace muchos años atrás un exsecretario de Estado de Kennedy dijo, dijo en Estados Unidos, si a la General Motors le va bien, le va bien a la nación. Y hoy día la cosa es al revés. Si al país le va bien, le va bien a las empresas. O sea, ese valor compartido. Entonces, cuando tú ves que simplemente, ¿qué es lo que pasó aquí? Una pequeña subida, una tarjeta, unilateralmente, que parecía muy poco, pero multiplicada por 608.000 tarjetas, era un tremendo negocio para una empresa, basta que una persona haya reclamado para que hubiera sido un cobro abusivo. Pero eso está muy bien, que sea así. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema de Golvón? ¿O cuál es el problema de nosotros? Mira, aquí hay que mandarle un mensaje a mucha gente de la centro-derecha, a la cual yo pertenezco orgullosamente. Mucha gente me ha dicho, oye, que atacaron a Golvón, que ataque a que... Primero, una de las leyes estrellas de este gobierno, de mi gobierno, es la ley de primaria. Gran parte de la inspiración se hizo en las primarias americanas. Han visto las primarias americanas, como los republicanos, de su mismo partido, cómo discuten, cómo se emplazan, para por lo menos demostrarle a su país quién es el que tiene y quién va a defender las ideas con fuerza. Nosotros no hemos vivido eso en Chile. Aquí, una sonrisa para acá, un palito para allá, lo que hizo Alamán fue emplazar a Golvón. O sea, está bien lo que está sucediendo en la alianza, digamos, en ese sentido. Esta disputa y esta diferencia es recto, digamos, es positivo. Una verdadera primaria tiene que ser con discusión fuerte, emplazamiento, democracia de cara a la gente, para que la gente sepa por quién va a votar. Y después todos nos unimos a quién gane esa primaria. Porque lo que estamos viendo hoy día no es una primaria, es qué partido tiene más capacidad de acarrear en micro gente con Chocman el día 30 de junio. Aquí no ha habido ninguna discusión para ver quién nos representa mejor con las ideas de la centro-derecha. Cuando hablamos de primarias en Estados Unidos, vemos los debates. Debates de verdad. Mira, ¿tú crees que Orrego o Vedasco, si participan en las primarias de la concentración, tienen alguna posibilidad de ganar si no emplazan a la expresidenta de Chile? Ninguna. Tienen que emplazarla, tienen que cuestionarla, tienen que discutir. Eso es la democracia. ¿Por qué creer que cuando... ¿Y por qué entonces esta reacción de la UDI y esta reacción de Lorenz Goldberg en particular, que ayer estaba profundamente molesto con Andrés Alamán? Yo no lo puedo entender. Cuando personas del comando de Andrés Alamán, y puedo decirlo con tranquilidad porque lo critiqué, hablaron que no solo se ganaba con risas, ¿te acuerdas? Eso es un insulto. Ahí se deberá el enojado. Pero cuando le dicen, tú tienes que explicar lo que hiciste cuando eras gerente general de Sancosud, y Goldberg da malas respuestas, malas respuestas, como que fue la orden del directorio. Y no puede haber sido así, efectivamente, que le hayan dado esa orden del directorio. Pero si lo que la gente quiere saber, si hubo orden o no, no le importa. Quiere saber qué es lo que él piensa. Él piensa que es correcto o no correcto subir de 400 a 900 pesos una tarjeta unilateralmente. Él dice que era la usanza de la industria en la época. Lo que le están preguntando es qué opina de eso. ¿Es abusivo o no es abusivo? No es que es legal. Y en eso, yo le digo a Lawrence Goldberg, tiene que buscar emplazar a la man en otros temas. Aquí parte la verdadera primaria. La primaria de cara a la gente. Discutiendo. Enfrentándose. En buena ley. Eso no es mala ley. Rayo, para la suma, usted después de esta semana cree que aquí la alianza ha avanzado en ese proceso de consolidación de primarias. En el sentido de que se están discutiendo de verdad y se están poniendo sobre la mesa los temas que corresponden. A ver, con la actitud de la UDI no, güey. Porque la UDI ha tratado de difundir por los medios y por las redes sociales de que Alamán atacó personalmente al candidato Gordon. Y eso no es así. Alamán lo emplazó como en cualquier primaria de cualquier país democrático del mundo. ¿Qué ha hecho la UDI? Ha emplazado duramente a la expresidenta Bachel. Pero cuando a ellos los emplazan, se enojan, se taiman. Igual que el Kiko y el Chabolocho. Así no es la democracia. Eso es autoritarismo. Ellos tienen que estar dispuestos a ser emplazados. Y yo los llamo a la UDI, emplacen a Alamán, para que exista una primaria de verdad, si lo que estamos viendo hoy día es un chiste. Aquí no hay primarias. Y no hay una lealtad, como dice el diputado Gustavo Azbón, cuando se hace este emplazamiento tan fuerte, porque también hay que cuidar, digamos, los tonos y las formas, considerando que de aquí va a salir un ganador, que van a apoyar todos en la alianza. ¿Y no le parece grave el dictamen de la Corte Suprema para una persona que va a enfrentar la presidencia de la República? O sea, esa persona tiene que tener claro su posición frente al país, de qué es lo que es para él cuando se enfrenta a una cláusula como esta en el futuro si es presidente de Chile. Se me escapó de la primera pregunta que le había hecho, señor Azbón. ¿Está quebrada hoy día la alianza por Chile, cree usted, después de todo lo que pasó esta semana? No, no tiene por qué estar quebrada. Siempre... A ver, esto es una reacción absolutamente desproporcionada de la UDI. Insisto que esto tiene dos caminos. La discusión macro de que veamos por qué tenemos un problema tan serio en Chile sobre los abusos, que eso hay que definirlo y estudiarlo, y tener una posición sobre eso. Y por otro lado, las primarias de verdad. Este es el proyecto estrella de este gobierno, y vamos a tener primarias o vamos a tener primarias de mentira en quién tiene capacidad de acarrear en buses a la gente. Eso no es una primaria, eso es acarreo. Y las primarias se hacen discutiendo, y cuando tú discutes, y cuando tú emplazas al del frente, cuando tienes debate, por supuesto que hay roces, pues. Pero ahí va a haber un ganador en esos roces. Y después nos tenemos que unir todos. ¿Y usted cree que la UDI está descansando, confiada en ese proceso, precisamente, de reclutamiento de sus seguidores, de sus bases? Bueno, y usted... ¿Y por eso está evadiendo el tema de la discusión? ¿Cómo usted plantea? No sé si están evadiendo, yo no quiero hacer juicio sobre ello, yo lo estoy dando a que emplacen a la MAMP, que lo emplacen, que iniciemos una verdadera primaria, como lo va a hacer la concertación. ¿Iban a haber primarias? Esa es la primera pregunta. ¿Van a haber primarias o no? Yo creo que ellos cometerían un error inmenso si es primaria. Pero si hay primarias, que existan primarias de verdad, primarias de cara al país, explicando. Y si no hay primarias, ¿quién pierde con eso? Si deciden llevar a Lorenz Gorbon a la primera vuelta, como se ha especulado en las últimas horas. Bueno, ahí tendrá que cada candidato correr, demostrar. Igual van a ir a debate, porque van a ser debates más grandes, se van a emplazar de la misma forma. Y el riesgo es mucho más alto para la Alianza con Chile, por supuesto. Es mucho más alto. Pero la verdad es que tienen que ser capaces de demostrar sus puntos de vista de cara a la gente. Y te insisto que las primarias, como se están llevando hoy día, no son primarias. No son primarias. Usted hablaba de la diferencia entre lo ilegal y lo poco ético, o prácticas que quizás no son correctas. ¿Analiza con la misma perspectiva el tema de esta empresa en las Islas Pírgenes, en Paraísos Fiscales? ¿Cómo analiza usted aquel tema en particular? Yo la verdad es que no soy experto tributario. Lo único que sí sé es que como alcalde yo tenía que declarar todo lo que tenía. Nada más. Y eso es lo que tenía que hacer. En Chile y afuera. No soy experto. Yo no he leído nunca la declaración de Gorbon. Pero yo como alcalde, siempre que hice mis declaraciones, tenía que poner todo lo que tenía. Gracias a Dios no tenía ninguna sociedad fuera de ningún lado. Hay quienes dicen que después de esta semana, de lo que ha pasado con el caso de Sencosud, con el caso de INE, etc., está ganando sobre todo en Michel Bachelet y la concertación. Que están mirando en el fondo cómo se genera este conflicto dentro de la alianza. ¿Usted coincide con esa tesis? No si partimos una primaria de verdad. Si seguimos con la uita y más, en que nadie los puede tocar, estamos mal. Pero si partimos una primaria de verdad, emplazándonos, discutiendo y compitiendo con fuerza, el que gane va a tener el apoyo de todos. Pero si vamos a hacer como hoy día, que nadie puede tocar a nadie, estamos mal. ¿Y usted cree que está en duda la posibilidad de que Andrés Alamanda apoye a Lorenz Gorbon, si es que él resulta ganador de las primarias? ¿Eso está en juego acá? No está en juego con ningún motivo. Además, no solo pasa por la persona de Andrés Alamanda. Es el apoyo de todos los que trabajamos ahí, más los independientes que estamos. Y ojo, la mayoría de las personas que votan por la centro-derecha no militan en ninguno de los dos partidos. Y a esas personas hay que apuntar. Y esas personas lo único que quieren es oír lo que piensan de verdad los candidatos. Y hasta el día de hoy no tienen idea de lo que piensan. Entonces, la primaria, el sentido que tiene la primaria, y ojo, el ideólogo de esta primaria, es el ministro Laroulé, que es absolutamente Udi. Y quien dijo el día que había escrito esta ley, es la senadora Bombay, que también es Udi. Por lo tanto, el espíritu de esta ley es tener primarias. Que es un espacio para discutir, competir y mostrarle a los electores quién los representa más. Ahora puede quedar la duda, después de una vez realizadas las primarias, y es que resulta Lorenz Goldberg, puede quedar la duda de que quizás no sea el candidato idóneo para los militantes de Renovación Nacional, por ejemplo. El que gane va a tener el apoyo de todos. Y si es Goldberg, lo vamos a apoyar con todos. Con todo y con todos. Señor Luz Andón, ¿usted cree que el gobierno debería aquí adoptar, en la moneda en particular, debería adoptar una actitud un poco más activa en términos de llamar al orden, digamos, dentro de su fila? Es que ya están un poco atrasados, así de claro. Yo creo que hoy día, yo creo que el liderazgo del presidente en el ordenamiento con la concertación es muy importante en el conflicto estudiantil, pero hoy día yo creo que están un poco atrasados para meterse en el conflicto de las presidenciales, que además no debería ser un conflicto. Si somos inteligentes y realmente creemos en la democracia y realmente creemos en la primaria, seamos capaces de competir con fuerza y que gane, con la misma lealtad tenemos que apoyarlo. Señor Luz Andón, le agradecemos su presencia aquí en CNN. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a un alto. Pronto estamos de regreso con más informaciones.